Bueno, Don Diego, 643, ¿dónde está? Cuéntenos, ahí lo veo con una gente, esto va a ser bonito. Don Mauricio, sí señor, estamos aquí en la parte alta de la localidad de San Cristóbal, exactamente, en el barrio El Triunfo. Pero antes de hablar del tema que nos trae aquí con el Transmóvil número uno y toda mi muchachada, pues aprovecho para desearle un muy feliz cumpleaños a usted, que los cumpla muy feliz. Y le cuento, usted se hubiera podido llamar, según el santo oral, se hubiera podido llamar Atilano, Caritino, Floro, Jerónimo, Malaco, Meinulfo o Tranquilino. ¿Cuál les gusta a ustedes de los que acabé de decir? Tranquilino, viejito, Tranquilino, lo hubiéramos podido. A mí me gusta Tranquilino, sí, me parece que refleja un poquito lo que yo soy. Su personalidad. Yo estaba diciendo a Atilino, que también lo refleja. Sí, 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 puede ser Tranquilino, aquí me dicen que para decirle cariño tranqui, y sí, hoy será Tranquilino. Mauricio, cumplanos, muy feliz, nos vemos luego para estrecharle un fuerte abrazo. Y pues, ahora sí, estamos con mi muchachada, que también se quiere unir a esta celebración. Así que aprovechemos y digámosle a Mauricio Arroyave, que cumpla, muy feliz cumpleaños, ¿vale? Feliz cumpleaños. ¡Todos! ¡Feliz cumpleaños, Don Tranquilino! ¡Feliz cumpleaños, Don Tranquilino! Le dicen aquí mis amigos del triunfo. Quienes no están muy tranquilos son, pues, precisamente ellos. Feliz cumpleaños, estamos en una zona muy bonita que se nos está dañando, y es el parque del barrio. Vamos a pararnos aquí, vamos a empezar a hacer un recorrido, y aprovechemos para hablar con Clemencia Serna. Hola, Clemencia, ¿qué es la vida? Buenos días, muy bien, muy buena vida. Muy buena vida, ¿no? Usted estaba pidiendo ahorita maquillaje, ¿qué pasa? Que no me trajeron los polvos ni nada. Hombre, ojo, ojo, que la fama no nos ataque. No, sí, bueno, así más sencillito mejor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer el recorrido y me va a contar exactamente por qué nos llamaron y qué necesitamos. A ver, esta es la única zona que tenemos nosotros para que nuestros niños vengan a recrearse, no vengan un rato nuestras mascotas, pero resulta y pasa que es muy poco lo que lo hacen, muy poco lo que hay, vigilancia, entonces no tienen pues casi tampoco aparatos para ellos, y tampoco para nosotros, pues ya mayores. Bueno, aquí vemos que tenemos un parque infantil, está dotado, tiene su rodadero, eso está en buen estado, que es algo importante también decirlo, vea, estas mallitas que es el soporte, pues está en buen estado para que no tengan accidentes, sin embargo, nos falta bastante aseo, ¿no? Más que todo el aseo, sí, para así poder, o sea, para que ellos sí puedan estar aquí. Lo que te comentaba, los conjuntos no tienen en este momento pues espacio para que los niños jueguen o... Este es el único espacio que tienen, porque he visto otros lugares, pero está ocupada por parque adero. Ajá, entonces no tienen ningún espacio. Entonces eso es más que todo lo que nosotros queremos, ¿no? Mantenerlo limpio, muy aseado, pues para que... Y en cuanto a lo de las máquinas, en cuanto a lo de la vigilancia. Ah, bueno, el tema de la vigilancia también es importante, porque este parque está estratégicamente ubicado, lamentablemente, para los amigos de la Aujeno, que ven acá, se lo toman en la tarde, empiezan a hacer sus fechorías, algunos rayan los juegos infantiles, otros se dedican a consumir sustancias alucinógenas, mis vecinos llaman a las autoridades, llegan aquí, pero tienen como cuatro vías de escape, ¿no? Entonces aquí no puede pasar. No, en lo más mínimo. Entonces, de los otros barrios, entonces ya esto es zona peatonal por donde más que todo niños de los colegios que quedan en la parte de abajo, toda esta parte es para ellos. Entonces, los señores que les gusta, pues los muchachos que les gusta estar aquí fumando y eso, entonces son los que tampoco nos dejan mucho... Mucho espacio para la recreación. Para la recreación. Aquí también tenemos, recuérdeme su nombre. Pedro Moreno. Don Pedro. Usted es uno de los administradores, uno de los líderes de la zona, ¿verdad? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo les podemos colaborar? En resumen. Bueno, nosotros primero, principalmente le pedimos a las autoridades, en este caso la policía, que frecuente más el lugar y segundo, que nos facilite de pronto a algunos bachilleres, agentes de policía bachilleres, que estén en el sector. Para recreación, que nos traigan algunas máquinas o algo. ¿A los gimnasios biosaludables? Exactamente, sí, señor, que eso nos ayudaría bastante y que las empresas de aseo hagan el respectivo corte de los pastos y la recogida de los desechos que hay en este sector para poder recuperar este parque que dé mucha utilidad para la juventud, para así formar una juventud más sana y que beneficie a la comunidad. Bueno, pues Pedrito, vamos a hacer lo siguiente. Voy a iniciar a hacer la vuelta, a tocar las puertas de la Alcaldía Local de San Cristóbal, ¿vale? Porque como es un parque de bolsillo, es tan pequeñito, pues le corresponde directamente a la Alcaldía Local de San Cristóbal, también a Promo Ambiental, que es el consorcio de aseo de esta localidad, para que nos colaboren con una poda, con unas nuevas, de pronto, canecas, para que esta zona esté mucho más limpia. Y también vamos a hablar con la policía, aquí está nomás, aquí abajito, cerca al San Blas, está la estación de policía, ¿vale? Entonces vamos a hablar con ellos, a ver si, como usted lo dice, tenemos más presencia de auxiliares, bachilleres, de policía, para que ustedes puedan gozar de este espacio, ¿vale? Muchas gracias por su colaboración. Señor, con todo gusto. Y ya lo saben, así como hicieron mis amigos del triunfo, vamos a venir hasta acá con Michael, Ustedes también lo pueden hacer, estamos en el 310-263-0927, que es nuestra línea de desahogo, también en vengaseloarreglo, arroba, canalcapital.gov.co Mis redes sociales, en Instagram estoy como soyheredia y en Twitter, herediasoy. Aparte de eso, si tienen una denuncia y dicen, oiga, ¿por qué no le escribimos un correo mejor? Entran a www.conexioncapital.co, barra inclinada, vengaseloarreglo. Ahí encuentran un formulario muy fácil de llenar, a nosotros nos llega, lo leemos, y entre todos empezamos a buscarle la solución a su problema. Ahora sí, no siendo más, tampoco ha sido menos, desde el barrio El Triunfo, en la localidad de San Cristóbal, con toda mi muchachada, atentos, les decimos, ¡Chau!